Yo bebía más de cuatro botellas de vodka a la semana, de un día para otro, no bebí nunca más. Usaba cocaína, se acabó. Mis amigos me decían, ¿cómo que ya tú no tomas? ¿Cómo que ya? ¿En qué clínica estuviste? Y le dije, ¿tú me viste irme a algún lugar? ¿Por qué estás renunciando al banco? Porque esto no es bueno para mí, aquí no está Cristo. Aquí no está el Espíritu Santo. Aquí está el diablo caminando todo el tiempo. Aquí vemos a las personas como números. Inventamos productos para que pierdan sus casas. Y nos profanamos de ser buenas personas. Y la mentira más grande, trabajo hasta tarde, todo por mi familia. Esa era mi mentira diaria. Le decía a mi esposa, yo trabajo tarde por ustedes. ¿De verdad? ¿Necesitaba dos Ferrari? ¿Necesitaba una casa con nueve cuartos y seis baños? ¿Necesitaba una casa con nueve cuartos y seis baños? No. Y lo peor de todo es que al final de la noche me sentaba al lado de mi piscina, seguía bebiendo y me sentía infeliz. Mi matrimonio era un desastre. Mis amigos me usaban. Y yo no sabía. Cristo me hizo bajar. Yo era un hombre orgulloso. Me escuchaba consejo. Según yo era Dios. Pobre infeliz de mi persona. Pero cuando conocí a Cristo, mi vida cambió totalmente. Hoy soy un hombre feliz. Y feliz de verdad. A las personas que atiendo y ayudo en el servicio de reestructuración de crédito. Son mi gente. Me abrazan, me quieren. Me traen comida. Apóstol, sabemos que usted está solito. Mire, le cocinamos esto. Tengo un cliente que me trae pan toda la semana. Me mudaron a mi oficina nueva, entre todos. No gasté en pintura, nada. Todo lo hicieron ellos. ¿A cambio de qué? De nada. Simple y llanamente porque tenemos el mismo Padre. Cristo es puro amor. Más nada. Cristo es verbo, no sustantivo. Cristo está vivo, no crucificado. Cristo está en cada joven que camina por la calle. No importa lo perdido que esté. Nada más perdido está en nuestra obligación. Ayudarlo. Porque ahí está Cristo. Cristo está en ese hombre que está tirado en el piso y a veces pasamos y no nos detenemos. Cristo está en esa mujer que se equivocó y tuvo un hijo. Sí, ahí está. O se olvidan de María Margalena. Nosotros no somos Cristo. Nosotros estamos para servir a Cristo. Cristo estaba crucificado porque Jehová fue tan misericordioso que hizo que su hijo sufriera todo el dolor de un hombre, pudiéndonos hacerlo, para pagar nuestra cuenta. Y mientras un soldado romano le clavaba su lanza en el costado. Jesús miró arriba y dijo, perdón a los padres porque no saben lo que hacen. La lengua puede ser el látigo del cuerpo. Cuidado, hermano cristiano o hermana cristiana, con andar juzgando. Dedíquese a amar al prójimo. Dedíquese a mostrarle al vecino que es lindo que es ser cristiano. Dedíquese a que si su hijo tiene un amigo que no es cristiano y usa drogas, no lo bote de la casa. Ábrale las puertas de su casa. ¿Cómo apóstol? Ábrale la puerta de su casa. Ahí Jesús te está dando el chance de que salves un alma para él. ¿Tú te imaginas la recompensa? ¿O crees tú que solamente los apóstoles y los pastores estamos para salvar almas? ¿Qué sería de nosotros sin ustedes? ¿Cómo yo podría hacer este programa sin ese hijo que tengo ahí atrás mío? Y el otro que está allá más atrás. Y al mismo tiempo, ¿cómo va a salir el programa si no hay otra persona en otro lugar preparándolo? Pues de la misma manera, obra a Jesús. Nos pone pequeñas pruebas todos los días. ¿La podemos superar o no? ¿Qué pasa si no la supero, apóstol? ¿Me fui al infierno? No. Jesús es tan grande que te va a poner otra prueba para que la puedas superar y puedas enmendarte. Pero debes estar atento a las pruebas que te está poniendo Jesús. A cómo Jesús te habla. La palabra no está en la boca del que la dice. Está en el libro. No. La palabra de Jesús no sale de los labios. Sale del Espíritu Santo. Los milagros no ocurren en los eventos porque hay una fiesta o porque hay veinte pastores o un pastor. Ocurren porque Cristo quiere hacerlo. Cristo y el Espíritu Santo se quieren mostrar. Pero no es el hombre. Es Jesús. aplaudamos, alabemos, alabemos a Jesús. Regresamos en instantes, hermanos. Les está hablando su apóstol Guillermo Leyes. Muchísimas gracias. 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 Y ya estamos de regreso. Mientras estuvimos en la pausa. Aquí mi hijo me trajo agua. Por cierto, gracias, hijo mío. Dios me dio el teléfono de mis oficinas. En mis oficinas lo voy a ayudar con su problema de crédito. ¿Qué pasa con una reposición, apóstol? Se la vamos a remover de su crédito. ¿Qué pasa si yo hice una bancarrota? Se la vamos a remover de su crédito. O sea, apóstol, a ver si me queda claro. Todo lo negativo lo va a remover. Sí. Inclusive el foreclosure. Sí. Inclusive los pagos tardes. Sí. Explíqueme una cosa, apóstol. Sí. El crédito buró. ¿Cómo? El crédito buró. Ok. Ahí empezamos mal. No hay ningún crédito buró. Buró significa que es algo federal. Es una autodenominación fraudulenta de parte de las tres compañías de crédito que usan. Para que a usted les tenga miedo. Usted piense que son empresas del gobierno. ¡Oh my God! Y no. Son empresas privadas que venden información suya violando derechos federales. Información que compra un dealer de carro, diferentes tiendas para ver si le dan o no a usted crédito. Me parece correcto que haya un historial para que usted muestre que si usted es una persona diligente, como lo dice la palabra, usted va a enriquecer. Si usted es una persona descuidada, que no cumple con las cosas como deben de ser, va a empobrecer. Y eso va en todo el área de su vida. Empezando como cristiano, esposo, padre, amigo, compañero de trabajo y también con sus finanzas. Ahí es donde yo lo ayudo con muchísimo gusto. Con mi experiencia de 15 años, con un equipo profesional. Y lo mejor de todo es que garantizamos por escrito nuestro trabajo. Si usted en seis meses no le resolvemos toda su vida, o sea, no hacemos un improve importantísimo en su crédito, ¿cómo? Tiene 530 de score y pasa a tener 700, le devolvemos su dinero. ¿Es que usted trabaja solamente seis meses mi file? No, en seis meses usted ya está listo, pero yo trabajo 12 meses en su file chequeando que nadie vaya a querer pasarse de listo y vaya a querer reponer la cuenta porque estaría violando una ley federal donde usted tendría derecho a demandar a esa persona o a esa compañía y tendría derecho a una indemnización. Esa es la diferencia de cuando usted remueve una cuenta usando el Credit Fair Act a cuando usted remueve una cuenta usando esas famosas cartas que usan muchas compañías por ahí que no dejan de hacer bien su trabajo pero no conocen completamente el sistema. Entonces, usted tiene que buscar garantía, usted tiene que buscar seriedad, usted tiene que buscar respeto, usted tiene que buscar vocación de trabajo. En cualquier compañía que le ofrezcan ayudarlo, pídale antes de entrar a la compañía a nuestro Señor y al Espíritu Santo que le hable porque le aseguro que le va a hablar y le va a dejar saber, obra siempre en mi nombre y te bendiciré. Eso es lo que yo hago todos los días y por eso todavía, perdón, no hemos tenido problema con ningún cliente. Cada cliente que se sienta al frente mío, porque yo atiendo personalmente a los clientes, cada cliente lo atiendo yo. Yo no estoy recomendando como apóstol a esta persona que está aquí, oh yo lo conozco, es cristiano, es muy buena persona, hagan las cosas con él y cuando van, no estoy.